Tiene unas tortillitas. Este aguacate es el que se habla de la vida. No se habla, ¿no? No, no es totalmente claro. ¿No? Pero es ¿no? ¿Quieres más carne? Esa me acordé de los tacos del Targoncito. Ah, sí. Muy ricos. Últimamente, digo, voy a comer. Voy a hacer la salsa que primero me sale en YouTube. Ajá. El primero este. ¿Este fue el primero? Ajá. Esa es sabrosa. Ajá. Esta que está... No suficientemente picadita para... Está temada. Ajá, ajá. 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 Ajá.